Es el trino de las bandubias de Gabriel Amaro Échale guayquicha Linda cusqueñita, labios de granada Por tomar tus labios estoy desglosado Hay hierba buenita del huerto de mi amor Tus verdes ramitas saben que la quiero A bailar, a gozar Por los carnaoles Mañana en tu huerta Rocío encontrarás Coros lágrimas de amor Derramadas por ti Quien llora en tu huerta En la madrugada Es quien sufre por ti Linda surellita Dicen que los hombres Nunca deben llorar Cusqueñita linda Mereces mi llanto Mereces Por siempre y para siempre Los Dupac Amarinos Mil años viviera Mil años para amar Para demostrarte Mi gran cariñito De veinticuatro horas Solo pensando en ti Veinticuatro y medio Son para amarte Claro pues Mi corazoncito La temaz con ella Claro pues Sigue la queriendo Nunca te agotes Nunca nunca Una y otra Vamos Gabriel Llora Llora bandurria por ella Para todas esas solteritas Cusqueñas Y sureñitas Chau Chau